Al final, no es casualidad, caminas con él frente a mí. La ciudad se queda sin sol, no existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Quién estará bailando con él? ¿Quién estará bailando con él? ¿Quién estará bailando con él? Se vuelve contra. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Se vuelve contra. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.